Música Sombra negra, aquella un día me puse a mirar Qué engañosa, porque tu sombra, porque tu sombra era del árbol del mal Traicionera, porque aparentas consura sin igual Y tu temor, porque tu sombra, porque tu sombra era invierno de maldad No me importa, mi vida desechada Sombra venenosa, sombra hechizada No me importa, mi vida desechada Sombra venenosa, sombra hechizada Música Música No me importa, mi vida desechada Sombra venenosa, sombra hechizada No me importa, mi vida desechada Sombra venenosa, sombra hechizada Música 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 Música